Tordillo Negro Armindo González Recordando cosas pasadas Encontré guardado un pañuelo Compañero del desensuelo De lágrimas derramadas Ese pañuelo que me diste Estaba muy bien perfumado Deliciosa lente bordado Que siempre conservaré Si fuera aquel pañuelo a contar Las alegrías en un cuello Con todas ellas fue que el querer Que no pudo que no te hiciera recordar No me entregaste pleno tu amor Y yo mi vida toda quería Porque se va a poder cumplir Porque me alberto y gotas de dolor Quiero muy bien que esta canción llegue a tu oír Quizás recién comprenderás Que no te olvidarás que no te olvidarás Ven junto a mí que mucho tiempo ya sufrí Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Solo de tanto de vivir De pronto junto a mí Venga de mi ser En bañado norte Cuéntate el rato que te ofrecí Allí juntos los dos En mi cara a mí Volverá a renacer el cariño Que dulce en canto viene tu recuerdo Merceñita Aromada florecita Amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde Donde crece los trigales Provincia de Santa Fe Si nací Corazón 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 ¡Ey! ¡Ey! Vamos a ir bailando Disfrutando Al estilo Tordillo Negro ¡Ey! Tordillo Negro Vamos, vamos Próximamente Asunción Salve Ya jamás Tordillo Negro ¡Ey! ¡Ey! El éxito Tordillo Negro Y el regreso El Tordillo Negro Un burrido Mirada Y ahora Dígese Corro noticia De que un vouch En la estancia del paredón Tenía un caballo Tordillo Negro Fue malgo más Que dos redomones Y ese gaucho Dueño del potro Desafiado a cualquier peón Él regalaba El Tordillo Negro A que montaba En aquel redomón Yo fui criado En la iglesia del campo Y yo no creo En asombración Fui a la estancia A tomar desafío Y corrió el comentario En la población ¡Oh, oh! ¡A mí no! ¡Oh, dale! ¡Ey! Era un domingo Al final del día Agarré el potro Y el pueblo reunido Y era escarcha En el ojo De esta hora Para no dejar En el dios calopil Busqué las fotos Se te hubiera escribido Y algunos Escuché por ser cariñero Si me dijeron Conmigo ahora Quiero intentar Pero se cayera Al final del potro Y grite para el pueblo Este será el último desafío Dordillo Negro Que raba en el pueblo Pase veinte horas Y desaparecido ¡Ale, ale, ale! Como vele la rubia De nada Su nombre, su nombre A ver ¡Nemi! ¡Fuerza, Nemi! ¡Era, Nemi! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Con la hacha Tordillones Que mucho tiempo domé Esta bestia de paredo Un cierto día llegué Fui a atender un pedido Será que me dio la flor Para ser reconocido Yo fui allá al mismo Tordillo A media tarde llegué A ver mi nubes Otro mi calma ¡Oye, Nemi! ¡Uh! En la estancia banderada Te voy lejos ya no te ves Un pedón abrió la portera Me quedé el Tordillo y pasé La linda china en la puerta Hablaba a su padre y escuché Ahí viene el donador Aquel que le dio la flor Y ahora en amor ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esteria perdida! ¡Ey! ¡Ale, ale! Tienes un día por la gente ¡Vamos! ¡Esteria perdida! ¡Vola! ¡Esteria perdida! ¡Uy! ¿Quién te dará el amor que ayer te olvidó tuyo? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás al diente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito en esos tiempos que lloraste amor En mi dulce sueño te sigo soñando, mi estrella perdida te estoy esperando Te estoy esperando, te viento de amor ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah, yeah! ¡Ay, mi lube! ¡Presente también con nosotros! ¡Hermosa tarde! ¡Uh! 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 ¡Sigue! ¡Sí! ¡Sí, estos milloneros! ¡Alfandro Gómez! ¡Dale! En mi Paraguay, cruce la frontera Allá en la ribera, está mi abuela Y vive en el taco, hermosa morena La rubia trigueña, tu ñapo naita Tú eres quisiera, mujer correntina Que a Dios la divina yurujete Por eso tal vez, que cuando hay caño Que solo contigo, gilanta y cobre Tú eres quisiera, mujer correntina Que a Dios la divina yurujete Por eso tal vez, que cuando hay caño Que solo contigo, gilanta y cobre